¿Qué podemos hablar de los mitos? Quiero que sepan de que todo lo que son grasas de buena calidad, como lo son los frutos secos, podemos encontrar otros alimentos como la palta, los aceites, que no van a hacer que aumenten el colesterol sanguíneo. Todo tipo de colesterol del alimento de origen animal no se transforma en colesterol sanguíneo. Y vamos a hablar de colesterol y grasas de origen vegetal, por lo que si sos una paciente o una persona que tiene colesterol alto, no dudes en consumir y si podés aportar y favorecer tu nutrición a través de este tipo de alimentos, no dudes que todo gasto que vos brindes nunca va a ser un derroche de plata, sino una inversión para tu salud.